El mundo de la vida Aquí se respira calma Once in a lullaby Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far beyond me Where troubles melt like lemon drops Up way above the chimney tops That's where you'll fly like me Up way above the chimney tops That's where you'll fly like me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly like And the dreams that you dare to Dreams really do come true Aquí es donde me encontrarás Donde mis sueños se hacen realidad No hay ningún lugar como Chipiona Un año más estamos aquí en el chiringuito del primo Este cierre que hacemos de esta temporada estival Que teníamos ya ganas Después de todo lo que hemos sufrido Hemos pasado Teníamos ganas de estar aquí Disfrutar de la playa Disfrutar de Chipiona Y cómo no Disfrutar de este emblema único Que es santo y seña para mucha gente Como es el chiringuito del primo Pero además hoy tenemos la suerte de contar Pues con un chaval muy joven No tiene todavía la edad grande La edad de 18 años Y la verdad que es una persona Que está muy involucrada En el tema de la cultura de Chipiona Tanto en carnaval Como en la semana santa Es costalero de la soledad Aquí en Chipiona Y participa en muchos movimientos carnavalescos Y sobre todo es un puntal importante En verano aquí en el chiringuito del primo El Manuel Arango Muy buenas tardes Arango Muy buenas tardes Manolo ¿Cómo has llevado tú este verano? Este verano ha sido un verano Un poco más Más bueno que el año pasado El año pasado ha sido un verano muy atípico Ha sido un verano bueno Para los hosteleros Para decir Pero ha sido un verano bonito Y que queda para recuerdo Bien Y en el tema cultural Como hemos estado hablando Sé que has estado muy metido En estas elecciones Que ha habido A hermano mayor de la cofradía ¿Cómo lo has vivido? Hombre En la hermandad Para mí es una parte de mi vida Una parte de la que En muy chico soy partícipe Y yo Por suerte Se lo la junta que yo quería Y ahí seguimos trabajando Por la hermandad Y hace cuatro años más Esta inquietud Este estar ahí metido ¿Te viene de tus padres? ¿De que tu padre ha sido antes O sigue siendo también costalero? Me viene de familia Me viene de familia Yo no he tenido la suerte De poder cargar con mi padre Me queda esas pinitas Pero puede conseguirlo algún día Pero me viene Yo desde muy chico Era mi pasión Y es mi pasión hoy en día Soy por suerte costalero De la que considero Una de las reinas de Chipiona Saco también al señor de Chipiona Y me queda ese último sueño Por cumplir Es sacar a patrones Sacar reglas Sacar a la virgen de reglas Bueno Manolo También es verdad Que tienes esa afición al carnaval Y que tienes un ídolo Un ídolo que para ti Es santo y seña Como buen chipionero Soy carnavalero Y para mí En el tema de comparte Eso en Cádiz Puede haber Mucha gente muy buena Como el Juan Carlos Como el Martínez Ale Pero Para el que yo considero Uno de los dioses del carnaval Y que desde aquí Le mando un abrazo Es a don Antonio Martín García Antonio Martín García Que hizo esa cosa tan bonita Esa gran presentación de caleta Esa presentación de caleta Y que tantas veces Nos ha cantado aquí Y hemos escuchado Y hemos escuchado ¿Has disfrutado con don Antonio Martín? He disfrutado Y así Como te digo también Como te hablaba Antes de semana Antes te hablo Un sueño cumplido Conocer a uno de los que Para mí es Un ídolo del carnaval Pues sí amigos Aquí está Un chaval joven Que aún no tiene Los 18 años Implicado en la cultura De su pueblo Implicado en el carnaval Tiene como ídolo A nuestro gran amigo Antonio Martín Que es todo un emblema En Cádiz En su carnaval Y como no Nosotros vamos a seguir Disfrutando y viendo Muchas cosas Aquí en Chipiona En el Chiringuito del Primo Con más invitados Incluso con buena música Pues nada Córdoba FM Sigue aquí en la playa De Regla En este día tan maravilloso Con este sol Y esta playa Que parece una piscina gigantesca ¿No? Y como habíamos dicho Que teníamos alguna sorpresa Pues tenemos con nosotros A dos chicos jóvenes Una chica y un chico Que tienen unas voces maravillosas Que han sacado Unos temas preciosos Y que los tenemos aquí Para hablar con nosotros Tenemos Ella se llama Dulce La encontraréis Dulce con Z Al final Y bueno Y a él tenemos A Alex Sánchez Pues que es un enamorado Del carnaval Y hace unas cositas Rafa hace unas cositas Muy bonitas De carnaval Que lo vamos Bueno Al final Luego ya hablaremos Dulce Bienvenida ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Guapísima Muy joven En esto de la música ¿Qué tal lo llevas? Pues la verdad Que ahora descubriéndome mucho Estoy Con el tema De la composición Sobre todo ahora Muy metida Aprendiendo la guitarra Bien para poder Aplicarlo en mis canciones Y para poder hacer Mejores composiciones De toda la vida He cantado versiones Pero ahora bueno Quiero empezar A sacar mis cositas Y en ello En ello es lo que estoy Ahora además Me voy para Madrid Para Para hacer cositas Seguir un poco allí Y hacer cosas por allí Dicen Que aquellas personas Que tienen Su guitarra O su piano Al final Componen Ellos mismos Sus temas ¿No? Que le ayuda Esa música Ese sueño Que tiene En su mente Lo hace Para que Ponesle luego Una letra A una música O al revés ¿No? Es como darle Una entonación Música A historia A lo mejor Que se te viene a la cabeza Lo que hacemos mucho Es escribir en general En plan Nos pasa a las personas Que nos gusta esto Que escribimos en general Y no hace falta música Pero ya llega un momento Que lo focaliza De otra manera Y vamos Es muy guay Es muy gratificante Llegar a ese nivel A ese punto Yo quiero decir Y es un adelanto Que voy a hacer Que yo la he escuchado Evidentemente La he escuchado Pues aquí Y tienes una voz Maravillosa Que nos va a gustar Que nos va a dejar Ese regusto Ha estado muy arraigada Ha estado muy arraigada El carnaval De siempre Y me he criado En ese ámbito En el carnaval Y lo llevo por bandera Aparte de también Escribir mis temas Y tal Yo el carnaval Siempre es algo Que llevo dentro Pues también La gente del carnaval Son grandes compositores Y yo creo que algún día A Ale le veremos también Algunas cositas Escritas por ahí ¿No Ale? Sí La verdad es que hay algo Por ahí guardado Que alguna vez Ya prontito Quiero sacar a la luz Y cuando lo escuchas Pues te viene ese regustito A carnaval también No llega a ser carnaval Del todo Pero es como Como te he dicho antes Que lo llevo dentro Y a la hora de cantarlo Y escribirlo Pues se me viene Se me viene a la cabeza Hay compositores Grandes compositores Del carnaval Que han escrito Que han escrito canciones Para otros Para otros artistas ¿No? En conjunto ¿También hay algo? A la hora de cantar A la hora de cantar Sí, sí La verdad es que Tengo un tema Tengo un tema escrito Que estamos ahí pendientes De grabar Y lo compuse Para que los dos Lo cantemos Lo que pasa es que ella Pues no No le ha dado mucho No lo ha terminado No lo ha terminado De darle a cañar el tema Es que ella Pero está ahí Ella Tú sabes una cosa Las mujeres siempre Son más exigentes A la hora de Que salga todo mejor Y yo creo que es un acierto Yo creo que Hay unos chavales También en Cádiz Que se llaman Laura y Rolly Que yo lo sigo mucho Y la verdad es que Cuando os vi Se vino a la mente Ellos Porque llevan una vida Junto Ya incluso son parejas Pero llevan una vida Muy bonita Porque se dedican A algo que les gusta Y algo que escriben ellos Aunque versionan mucho Pero tienen muchos seguidores A través de las redes Y eso quiere decir Que gusta Yo creo que En el caso vuestro En tu caso Que ya has tenido La experiencia De pasar por algunos Platón de televisión Yo creo que también Ahora es el tiempo De Un poquito de relaj Un poquito de escribir De buscar algo nuevo Y en cuanto a ella En cuanto a Dulce Yo creo que Que tiene mucho hecho ¿No? Porque la voz que tiene Es muy muy bonita Y eso Eso te ayudará muchísimo ¿No? Versiones ¿A quién? Y temas tuyos Como cuál Y qué tiene En el mercado Que la gente Puedan teclear Esta juventud Que ahora teclea tanto Vale, vale Hay que teclear Eso es Que mira Pues yo ahora mismo Tengo tres canciones Unos en solitario Yo comencé Con una amiga mía Que de hecho Ahora está Ella está con una discográfica Y tal Y a ella le va Bastante bien Es Alba M. Ben De Cádiz Y empecé Una canción con ella Y el producto de ella Pues ahora también Me está produciendo a mí Y por eso también ¿Cómo se llama? ¿Lo podemos decir? Mi producto se llama Alberto Ramos Y ella es Alba M. Ben Dale publicidad Los que apoyen Hay que darle publicidad Y genial Con ellos muy bien Estoy descubriendo mucho Estoy aprendiendo mucho Y ahora mismo Es mi intención Tengo una canción con Alba Una canción mía Que es solamente mía Que es la de Sin Retroceder Que salió hace Cinco meses O por ahí Y ahora de última He sacado una Con mi producto Alberto Ramos Que se llama Que vale más Que después cantaré Un trocito Alejandro que es maravilloso La guitarra me tocará Un poquito Alejandro te va a tocar Yo aquí Yo como le digo Yo soy su esclavo Lo que ella me mande Yo lo hago No hombre Eres su complemento Eres su complemento Igual que ella El tuyo Entonces esos son Los proyectos más inmediatos Que tú tienes Bueno Los más recientes Ahora Antes de Navidad Quiero sacar otro temita Tengo varios Es que tendría que elegir Ahora cuando estoy en Madrid También me centraré Un poco más Ale Que me gustaría abrir El cajón de un compositor Tiene que haber allí Un montón de cuartillas Sin terminar Exactamente Las letras tachadas Porque no hay una letra Que esté limpia de primera Siempre son tachones Por un lado Por otro Y la verdad es que es muy bonito Es muy bonito El componer El componer Claro Es abrir tu alma Y expresarlas en un papel Claro Es que es mostrarte Y abrirte como eres Totalmente ¿Dónde te enclavas tú? De estilo musical De estilo musical Un poquito Soul popero No sé cómo decirlo De verdad Porque el estilo Soul popero Ah popero De pop No sé cómo encasillarme Se me da un poco mal Eso de las casillas De hecho estoy abierto A hacer diferentes Estilos de música Puede ser Es verdad que no tengo Un quejillo flamenco Que yo diga No soy coplera Aunque lo admire mucho Y lo respeto muchísimo Yo no tengo eso Pero otro estilo No puede ser coplera Pero puede ser flamenca Bueno Un poquito más de flamenca Porque yo lo que te escuché El otro día Tiene ese puntito Tiene ese tirón De adentro De reglanta El carnaval también Yo he salido Claro El carnaval El carnaval también está por ahí Es que yo creo que Lo hablaba yo con Rafa El director de Córdoba FM Hace poco Y decíamos que el carnaval Y el flamenco Es una simbiosis Que va junta Que de ahí se ha aprendido mucho Tanto para unos Como para otros Sí, sí Vamos Además que Muchos de los que cantan carnaval Como el gran Nico Por ejemplo Es coplero puro Es coplero puro Estuvo en un programa también De televisión Y se le nota Y se le nota a la hora De sus voces Cuando destaca Se le nota Que nace de la copla Y compañeros que han salido Y se han tirado A cantar copla O canciones Son autores de carnaval Que han escrito O componentes de grupo Que se han salido Y están cantando Al final está bien No ponerse límites Al fin y al cabo Los límites Nos los ponemos nosotros Y tiene que llegar Un momento Que nos abramos En caso de que queramos A hacer diferentes estilos Yo lo veo Muy respetable Hay unos temazos Escritos En letras de carnaval En copla Yo no he escrito Patrimonio de la humanidad Eso es Qué bien lo sabes Bueno pues Nosotros Vamos a hacer aquí Un pequeño descansito Que vamos a empalmarlo Muy 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 rápido Porque vamos a cambiar Los estudios A otra vista Porque En fin Habrá una sorpresilla Aquí en este Escenario natural Como es la playa de reglas Entre el faro Y el santuario Y debajo del santuario El chiringuito del primo Donde tantas tardes Hemos visto morir el sol Ese ocaso tan maravilloso Con esos colores De los mejores pintores Y hoy Esa sorpresa Uno de los grandes cantando Ale Sánchez Conocería tus labios Y aunque besara mil besos Y aunque me esperes para probarlo A que tu madre me dé Si tú me escribes un beso Mil veces lo cantaría Y si me dieras veneno Y si me dieras veneno Veneno me debería Y te quiero Chiquilla Te quiero Y quiero Venerte De la miel De tu lado Porque sueño Porque sueño Que el beso No se puede volar Anda Anda y habla con tu madre Que estoy loco por besarte Y a ella no le da la gana Anda Que ya está bien De cantarte bajo tu ventana Anda y ve Anda y cuéntale a tu madre Que soy bajito y canaria Y salgo en los carnavales Anda y cuéntale Que el amor no tiene cura Y si un beso está prohibido Y es que a tu madre le falta Un beso Y un beso Como los míos Bueno, nos encontramos aquí en la calle Larga Una de las calles míticas de Chipiona Donde se concentraba la población Hace ya muchísimos años Y aquí está justamente el barrio Y el barrio de Marinero El muelle Y normalmente en la calle Larga Y las calles aledañas Era donde estaba la población de Chipiona Y aquí en el 115 De esta calle Larga Nace nuestra paisana La internacional La mundialmente conocida Rocio Urado Ella convive aquí En sus primeros años De niñez Y aquí está con sus hermanos Y su abuela Y luego la asociación En su primer aniversario En mayo De 2007 Le coloca esta placa En el primer día internacional Que celebran los juradistas Que era un encuentro De todos los seguidores De Rocío Entonces Se le pone Este azulejo Conmemorativo Al año de ella morir Que es cuando nace La asociación Y el primer acto Que hace es Este Que es el primer día internacional Con la colocación De este azulejo Aquí en su En su casa ¿No? Donde ella nació Y el azulejo Dice aquí nació Rocío Moedano Jurado La más grande La voz del milenio Y andaluza Universal Genial artista Y mejor persona 12 de mayo De 2007 Te apago antes Que la chusta De cualquier cigarro Las cuerdas Se enredan Las luces Se apagaron Mientras No me ponías cargos Las piernas Me tiemblan Me tiemblan Me tiemblan Yo te miro Desde aquí afuera Ojalá despedirme Y que tú me visites Escucho las canciones Que bailamos El fin de Y va algo tomada Tú y vas De despil Un, dos, tres Si Debo pasar No me da igual Intento disimular Que me da igual Llama Llama igual Pero al pasar Luce sensual Le doy vueltas En el sofá Que vale más Buscarte los besos De al pasar Es como andas Al pasar Se me nota La mirada Mejor ya no miro más Me van a pillar Pillar No, no Me empeño en que no Porque el amor No suena como antes Sí, sí Verá que sí Que tengo a Cupido Apuntando con un tanque Tú Me dices Me dices Que nos vemos Luego Que nos vemos Luego, nena Luego, nena No sé Si quiero Tanto de tu esmero Uh, 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 uh Debo pasar No me da igual Intento disimular Que me da igual Ya me da igual Pero al pasar Luce sensual Le doy vueltas En el sofá Que vale más Buscarte los besos De al pasar Que vale más 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 Seguimos aquí En este marco incomparable Como es La playa de reglas El santuario El chiringuito del primo Y nos visita Este set de televisión Pues una persona Que este verano Ha estado muy activa En el tema De la asociación R.J. La más grande Rocío Jurado Es mi primo Rafael Castro Jurado Primo hermano De la madre De Rocío Y que él En la relación Que tiene Con la Con la asociación Es El relacionado El que tiene El cargo De relaciones institucionales ¿No? Y él pues Es el que ha ayudado Un poco A los medios De comunicación A una entrevista Preciosa En En la televisión De Chipiona Con unas portadas Unos discos Maravillosos Que salió Magnífico Fue una maravilla Y lo primero ¿Cómo ha ido El verano Rafael? Bueno pues El verano Gracias a Dios Ha ido Muy bien Muy bien Para Chipiona Muy bien Para el público En general El tiempo Ha estado Magnífico Los negocios De hostelería Como este Y todos los demás De hospedaje Y todo tipo De negocio De cara A la gente Ha estado Muy bien Porque se han movido Las personas Se han podido Mover Entonces ha habido Afluencia De público En todos los términos Por lo cual Pues ha sido Una inyección De economía Bastante grande Que la necesitaba Cada particular Y el pueblo Como tal Necesitaba Esta inyección Que hemos recibido Gracias A todo el mundo Que se ha movido A todas las personas Que nos visitan A todos los veraneantes Y al público En general Ha sido Un verano Bajo mi punto de vista Estupendo La verdad es que sí Así lo podemos Constatar Aún todavía Ya estamos en octubre Día de San Francisco Día 4 de octubre Y estamos aquí En la playa Pero también Hay una cosa Que nosotros Hemos hecho Que pertenecemos Los dos A la asociación RJ La más grande Y hemos tenido Pues un verano Con mucha actividad Con muchas cosas Mucha incertidumbre Pero al final Todos los proyectos Han salido Han salido Bordados La gente Le ha gustado Hemos hecho Pues esa Digamos Esa exaltación Virtual ¿No? En vía online Hemos hecho También Ese Día de su Cumpleaños Allí en La Fuente ¿No? Y hemos hecho Tantísimas cosas Que la gente Han visto Que la asociación Sigue haciendo cosas Por Rocío ¿No Rafael? Exactamente Nosotros Nuestro cometido Es Únicamente Procurar Que nombre El Rocío Aunque ella No lo necesita De por sí Ya Ella sola Se vende Pero Nuestra Nuestra Meta Es Tener vivo El nombre De Rocío A los niveles Los mismos Locales Que provinciales Que nacionales En este caso Y en este año La semana cultural De Rocío Ha consistido En unos preparativos Por parte del ayuntamiento De poner una serie De pinturas Y fotografías De nuestras Rocío Repartidas Por todo el pueblo Y una serie De música Ambiental También En las calles Del centro De la localidad Por nuestra parte La asociación Ha hecho Una semana cultural Online Que consistía En cada semana Poner a disposición De todo El público A través de las redes Pues O una película Una actuación Una música Un evento De Rocío A través Del sistema Online Después Hemos tenido En el día Que conmemorábamos Su nacimiento En primer lugar Tuvimos Un acto En las puertas De donde Ella nació Las puertas De su casa natal Amenizado Por la banda De música Maestra Doña Lola Muy bien dirigida Por Mercedes Y entonces Y entonces Allí se hizo Allí se hizo Una locución A Rocío Jurado Y después Todos pasamos A donde está Su estatua Su monumento En las puertas Del muelle Allí se le hizo Una ofrenda Floral Por parte Del ayuntamiento Y por parte De la asociación Cosa que quedó Muy bonita Después Después nos trasladamos También acompañados Por la banda De música De maestra Doña Lola Nos trasladamos Hasta el Castillito Allí se hizo Una interpretación Concretamente Como una ola Y fue muy bonito Y a continuación Fuimos A la capilla De la hermandad Del Rocío Donde Nos dieron La bienvenida La presidenta De la hermandad Y a continuación Un chaval Muy simpático Interpretó La salve rociera Con su Pito del Rocío Y también Alguna canción De nuestra Rocío Que también La interpretó El chico Por supuesto Muy bien Y ya por último Nos dirigimos A nuestra sede Que está En la placita Pia 12 Y allí Tuvimos un acto De convivencia Entre Todas las personas Que quisieron llegar Y fue Un día Muy bonito De homenaje A Rocío Que es lo que Nosotros siempre Pretendemos Homenajear A Rocío Así que fue Muy bonito Doy fe Porque yo también Participé Y estuve Con ellos En concreto Con el primo Rafael Estuvimos por ahí En ese recorrido El del pito Era un chaval Que tenía nueve años El chaval Que hacía el pito El Rocío Era muy bueno Y cantó también Como un clavel Exactamente Cantó también Bueno la verdad es que Como ha dicho Rafael Pues hemos hecho Dentro de las medidas Pues que contemplaba La normativa vigente Sobre el tema COVID Pues hemos hecho Todo aquello Que podíamos hacer Y salió perfectamente Si es verdad Rafael Que la asociación Interesa Pero quien interesa Mucho es Rocío Por eso se mueve Tantos medios De comunicación Porque yo Este verano Te he contado Pues ocho Diez medios De comunicación Que ha tenido Que atender Claro claro Hombre Por supuesto Aquí quien mueve Las cosas es Rocío Sin lugar a duda Es más Quien nos mueve A nosotros Es ella misma No nos mueve Otra cosa Y todos los días Nos sorprende Con algo Como si estuviera Entre nosotros O sea que Tú no te das cuenta Pero Rocío Está entre nosotros Y cualquier cosa Te recuerda a ella Y cualquier momento Pues se te presenta Una cosa de ella Que parece que Te la ha mandado Ella misma Por lo cual Nosotros somos Instrumentos de ella Nada más La verdad es que Ha sido eso Un verano De mucho Trabajo De mucho que hacer Somos impagables Para ese trabajo Que hace José María Y Alicia Por ejemplo O Paqui Barrozo O Cristina O Antonio Delgado O Antonio Delgado O Carmen La hermana de Carmen Barrozo O Alex Bueno Tantísima gente Que nos podríamos dejar Gente atrás De la gente Que han trabajado Incluso Mi primera Gloria La primera Gloria Que ha estado pendiente Ha estado trabajando Y yo creo que El colofón final Lo puso Nuestra Presidenta Gloria Ortega Moedano Con esa llegada Chipiona A reivindicar Ese espacio Decir Bueno Somos la asociación Estamos aquí Estamos todos unidos Estamos todos trabajando Y fue un acto Muy bonito Una llegada De hermandad De todos los que estuvieron allí Y todo aquel que quería venir Es verdad Que llegó un poco más tarde Rocío Flores La pobre Que venía corriendo Y se disculpó Y estuvimos allí Todos 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 agarrados con ella Porque quería llegar Y la verdad Que no llegó En ese momento Porque si estuvo con nosotros Ya en la casa De De la cultura ¿No? Donde tenemos la sede Poco más tarde Es que ya Ella claro Venía desde Málaga La chica Con su hermano Entonces Su interés era Haber estado aquí En todos los actos Pero Por los motivos que fueran No pudo llegar a tiempo No llegó a tiempo Pero que venía Y vino Y estuvo aquí Que escuchamos tantas cosas Últimamente La verdad también Que estuvo también El maestro José Ortega Cano Que el maestro José Ortega Cano Quiero recordar una vez más Porque mucha gente No lo saben O no lo recuerdan Es hijo Adoptivo de Chipiona ¿No? Y entonces Pues un chipionero más Además de Cartagenero Es chipionero ¿No? Y bueno Ya nosotros Nos entra Este periodo ¿No? Hasta que lleguen los santos Hasta que lleguen las navidades Y vamos cambiando Ese tipo de flores Y cosas En el mausoleo de ella Y en la estatua ¿No? Eso Exactamente Hay una serie de personas Que son las que trabajan De verdad Porque nosotros Hacemos cosillas Pero hay unas personas Que están todo el año Al tanto de que las flores En el mausoleo de Rocío Estén siempre frescas Son miembros de la asociación Dedicados Muy especialmente Que sienten eso Que sienten eso como algo suyo Y cuando ven cualquier cosa Algún desperfecto O flores que están secas Incluso al primo Rafael Han llamado Oye Rafael Que hay unas flores ¿Qué tal? Y él ha hablado Con los encargados Que tenemos nosotros Y de hecho Se ha hecho rápidamente Y bueno Y estamos ahí trabajando Para que esto Pues siga Siga por mucho tiempo ¿No? Quien nos mueve Como decía Rafael Quien nos mueve A todos es ella Quien está Llevando el timón De todo esto Es ella Y nosotros Existimos por ella No hay más Sí, sí Exactamente Sé que esto va A seguir adelante Porque entre nosotros Entre la asociación Hay personas jóvenes Personas jóvenes Con mucho interés Con mucho entusiasmo Y claro está Que son las personas Que van dando Sabia nueva A la asociación Porque claro Yo por ejemplo Ya tengo cierta edad Y se acaba la cosa Con lo cual Como no haya gente joven Gente nueva Que vaya tomando La batuta Pues sería imposible Pero gracias a Dios Tenemos entre la asociación Personas muy jóvenes Que van entrando Con nosotros Y que van siguiendo La misma pauta Que tenemos nosotros Ahora mismo Pues eso es Un dato a destacar Yo quiero Yo quiero poner aquí En valor Que una de las cuestiones Que hemos observado En el nuevo ingreso De socios La cantidad de jóvenes ¿No? Que están entrando Pues personas De 25 Hacia debajo Hemos tenido Un crecimiento Casi de un 15% ¿No? Y eso es Muchísimas personas Y de gente joven Que son muy jóvenes Y entonces Bueno Las personas mayores Pues también Cada vez más Hay un problema Hay un problema Que ya estamos solucionando Y que está dando Su fruto ¿No? Es como una persona De Argentina Puede hacer su cuota Y tener su carnet Y ser partícipe Ya eso se ha arreglado Ya estamos teniendo Gente pues De Galicia De Barcelona De Madrid De Alicante De Portugal Y gracias a ese movimiento Que hemos hecho Con los bancos Para tener esa facilidad Porque a las personas Hay que facilitarle Un poco el trabajo Pues estamos consiguiendo Que la asociación Vaya hacia arriba Somos de las que estamos Creciendo Y quiero terminar Con el primo Rafael Con Rafael Castro Quiero terminar Con una entrevista Preciosa Yo creo que Una de las mejores Le he visto Casi todas las entrevistas O si no todas De Rafael Pero hay una entrevista Especial Que la viví en directo Con él Que fue cuando Le pusieron 15 portadas De discos De LP De Rocío Jurado Y él se paró En una en una Una a una Y decía Pues quién era El autor De la fotografía Que es Canciónabía Quién era El director Que traje En fin Fue algo bonito Didáctico Y aquella entrevista Que casi casi Ni te avisaron Sino que te sabía Incluso Los trajes ¿No? Más o menos Es mi obligación Después de tantos años Porque Todos esos discos Los he ido viviendo yo Uno a uno Que hay una vivencia Ahí ¿No? Claro Entonces no es que Me hayan presentado Que sí Que me han presentado Todos los discos De una vez Pero yo ya Los conocía En el nacimiento De cada uno Claro Y era Era un desarrollo Muy bonito Yo creo que Espacio Vacío Mamel Y Casa Manolo Hicieron un trabajo Muy bonito Igual que la radio Televisión De Chipiona Que también Hemos invitado A nuestro compañero Juan Carlos A que estuviese aquí Con nosotros Espero que llegue A lo largo De esta entrevista Y nada Darte la enhorabuena Darnos la enhorabuena A todos los juradistas Darnos la enhorabuena A todos Porque lo hemos hecho Muy bien Y hemos trabajado mucho Y a ti Por sacar ese tiempo Tan preciado Para estar siempre ahí Dando la cara Por la afasiación Es con gusto Muchas gracias a vosotros Muchas gracias A Córdoba FM Muchas gracias A Rafa Bustelo Que me alegro mucho De verlo de nuevo Por aquí Por Chipiona Que hacía tiempo Que no lo veía Así que enhorabuena A todos Y muchas gracias Tú eres el sueño Del alba La sábana De la aurora Desnuda La madrugada Canta Rocío del mar Rocío primero de la mañana Ansia de los lentos barcos Viento que llega y no pasa Canta y quédate en el sueño Quédate para siempre Y no te vaya Rocío del mar de Cádiz Faro que nunca se apaga Canta siempre amor Rocío Canta, canta, canta Pues nos encontramos ahora En el cementerio de San José Cementerio de Chipiona Un lugar donde Además de estar Todos nuestros seres queridos Nuestros familiares Se encuentra también Nuestra ilustre paisana Nuestra embajadora en el mundo Rocío Jurado El 1 de junio de 2006 Ella fallece Y el deseo de ella Está enterrada en su pueblo Y así se hizo Y aquí está Ella desde hace 15 años ya En su mausoleo Con una obra Escultora preciosa Y una maravillosa Pirámide De cristales Que se le puso en su día Se le entrecorta a uno El habla porque son muchos momentos Mucha vivencia Cuando también se pertenece A la asociación cultural R.J. más grande Asociación que tiene Pues el cuidado De todas las flores De limpiarla De adecentarla Bueno Hay muchísima gente Dedicada a esto ¿No? Y como no Nosotros El 1 de junio De cada año Pues le hacemos aquí Pues una misa Un reconocimiento A ese legado Que ella nos dejó A Chipiona Chipiona Es conocida En el mundo entero Por Rocío Jurado Por ese arte Que ella tenía Esa garganta Esa voz Pero sobre todo Ese cariño A su pueblo A su virgen de regla Y como he dicho antes Ya son 15 años Que nos dejó Pero 15 años Que nosotros La seguimos viviendo En estado presente En el escalón De cada noche Mirando a la luna Espero que mueva Nerviosito Por ver tu sonrisa Y oler esa brisa Que deja tu esencia Escucho el sonar De tus tacones Y ya por la esquina Llena de alegría La última que pienso Cada noche Con quien me despierto Cada día Te acompaño Hasta el portal Olé, olé, olé Un ratito de pasión En los que mi corazón Siente que se va a parar Y en los que dura Un cigarro Me da tiempo a imaginar Cómo sería nuestra vida Me imagino De tu mano Sentadita Frente al mar Se me escapa Una sonrisa Y una vez más La luna Me vuelve a mirar Y me dice Bésala ya Pa' que no te la quite nadie Con lo que fui Con todo lo canalla Que fui Y ahora sin ti No soy nada Y aquí me tienes loquito En tu puerta Sentadito Caí, 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 caí Mi novia bonita Pues bien Seguimos conociendo lugares Emblemáticos De Chipiona Y en esta ocasión Estamos aquí En este camino En este pino Que tengo aquí A mi espalda Que se llama El pino de las vereas Este pino Junto con el pino De Pico Plata Y el pino del Torín Pues son unos referentes De nuestros pasados De nuestros mayores Que tenían como referencia Pues estos lugares Estos enclaves emblemáticos ¿No? El pino de las vereas Se encuentra En este paso De todo el medio Cuando llega la Virgen del Regla del Pinar Pues la hermandad Suele pasar por aquí Incluso en el traslado Que hay El jueves Hacia la Hacia la Iglesia de Regla Pues también Se pasa por aquí Con la Virgen del Regla Y se hace lo que es Una romería ¿No? Pues este pino Que es emblemático Que ya pues está Incluyendo Replantando Algunos alrededor Porque tiene Muchísimos años Y la verdad Que Que todos los que hemos conocido Este pino Siempre que pasamos por aquí Nos recuerda Ese momento Alegre Bonito De lo que es La romería De la Virgen del Regla del Pinar De la Virgen del Regla del Pinar De la Virgen 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 del Pinar Pues muy buena Córdoba FM Se traslada Nada más y nada menos Que a Chipiona A Chipiona Y a un sitio Donde El arte La garra El embrujo Esa cosa que se tiene Cuando se lleva Muy dentro Del corazón ¿No? Y explota En una efusión De colores Y es cuando Saben menearse Y saben mover Esa bata de cola Las niñas De la Academia De Aurora Caraballo Aurora Muy buena ¿Cómo se lleva El tener tantísimos premios Que habéis tenido? Bueno pues Se lleva Con muchísimo esfuerzo Trabajo Y mucho Vamos Las recompensas Las dan los mismos alumnos Que se comprometen Al trabajo diario A la constancia Y eso pues Hace que Recibamos tantísimos premios Unos alumnos Que tengo que decir Que son muy buenos Muy constantes Que sus padres Que son los grandes Sufridores También Porque siempre Que un niño Tiene una actividad Si no tiene unos padres Que los apoyen Pues no se puede hacer nada En este caso Si los tiene Los lleva allí Donde haga falta A Málaga A Madrid A Barcelona El último premio Ha sido en Italia Un premio Importantísimo Para la Academia ¿No? Pues sí Si no fuera por los padres Pues no sería posible Nada Vamos Elía a Roma Que como tú has dicho Que estuvimos Y vamos a muchísimos sitios Que cuestan un dinero Que es un esfuerzo Que hacen los padres Sin ello Pues no se podría Hacer Córdoba que FM Quiere también Rezatar una cosa De Aurora Caraballo Y es que El no no existe En su vocabulario Siempre está ahí Para todo lo que Le piden colaboración Ayuda Ella se presta Una y otra vez ¿No? Pero bueno Yo creo que eso Dice mucho De la grandeza De esta De esta gran mujer ¿No? Una mujer que hace La belleza De estilizar Ese cuerpo A la hora de mover Pues esos trajes Esos brazos De zapatear Esos tacones Que lo hace Como nadie Que te lleva A invitar A moverte En la misma silla Estás tú bailando A la vez Que Aurora Pero Aurora Tenemos en mente Un proyecto Que estaba para este año Y que es para el año Que viene Y te estás preparando ¿No? Sí pues La verdad que Bueno Ya he empezado Y mi ilusión Es uno de mis sueños Es presentarme Al concurso nacional De arte De flamenco De Córdoba Que ya para mí Es lo más Lo más alto Que puede llegar Una persona como yo Como le guste el flamenco Profesionalmente Y nada Pues ahí estoy Dándolo todo Por ese concurso Nacional de arte Flamenco De Córdoba Estará Córdoba FM Y cómo no Haciéndole también Un seguimiento A esta gran profesora A esta gran bailarina Y sobre todo A este gran ser humano Que aunque tenga Muchos trofeos Lo mejor que tiene Es su corazón Muchas gracias Aurora Caraballo Gracias a ti Manolo Por esas bonitas palabras Que siempre tienes conmigo Y por supuesto A Córdoba FM Muchísimas gracias Y un lado Tú me dejaste de querer Cuando me no lo esperabas Cuanto más falta hacía Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuanto más te quería Se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Y estás apretando mucho, mami Déjalo Si quieres te doy la razón Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero Es salvarte de aquí Me da igual donde puedas elegir Algún día dentro de poco Tú me voy a arrepentir Tú me voy a arrepentir De haberte confesado Lo que me hace sentir Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuanto más te quería Se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Cuanto más te quería Se te fueron Se te fueron Con la ganas Bueno, muy buenas tardes, noches A todos nuestros amigos De Córdoba FM Hoy no me he podido estar Con Rafa Butelo Que nos ha invitado Porque estamos ya Preparando nuestro repertorio Para el Carnaval 2022 Con los siete magníficos Así que Queríamos mandar un besito muy grande Un besito muy fuerte Rafa y Córdoba FM Para todos nuestros amigos Con nuestras amigas de Córdoba Y que el año que viene Nos faltamos En el Chiringuito del Primo En Chipiones Que la de este día del verano Siempre hay que hacerla Algo grande ¿No? Diré a tu familia Que te está viendo tu madre Que te está viendo tu madre Él lo sabe Ya no lo va a poner Butelo Con un besito Que te quiero Que lo sabe Por cierto Butelo Grandes comparsas Ha sacado siempre Vamos a hacer un besito 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 Para todos ustedes ¿Vale? En este añito ¿Vale? Para pa 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 ra 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 Y cuando digo mi gente, no es solo el aficionado, les hablo del que está siempre y la que estuvo ahí a mi lado. Esos amigos, los de ahora y los de antes, los buenos, los más cargantes, los que sacan mi sonrisa cada vez que yo estoy mal. A los que la pandemia castigo tan fuerte, por ello saco a este grupo y les dedico el carnaval. Mi carnaval es espantar los males de tu corazón, para animarte a sonreír y a protestar, para que vengas a mi manifestación. Mi carnaval es esa excusa para vernos algún día, es la vacuna que te llega de alegría. Es el pezco y es la brujería, y al cumpelante, y al protestante, con su compadre nos recuerde la vida. ¡Viva Coronomio! ¡Viva Coronomio! ¡Viva Coronomio! ¡Viva, viva, viva, viva! En el 1980 y que tiene su culto todos los domingos y su día grande sobre el mes de junio. Junto a la ermita está la Casa Hermandad, donde ellos se reúnen, tienen sus actos y tienen su convivencia aquí junto a la ermita. Esta ermita, como he dicho, se construye en 1980 porque la anterior está como a unos 500 metros de aquí, pero estaba dentro de una propiedad privada de la finca de los caballeros. Se traslada aquí y aquí se empieza a hacer como un tipo de fiesta de dos días, sábado y domingo. Había muchísimas casetas, había mucha gente y aquí lo que hacíamos era pasar ese día de familia, traernos la comida, estar todos juntos. Había un desfile de carrozas, había concursos de carrozas, había muchísimas carrozas y caballistas que también había muchísimos. Venía también de la hermandad de San Isidro de Rota, eran muy asiduos a venir, gente de San Lucas, de Jerez, venían con sus caballos y pasábamos aquí un día grandioso. Hoy en día el hermano mayor es Juan Carlos Clávez Legrer, el juez de paz de Chipiona y está retomando nuevamente darle un impulso a todo esto. Llevamos dos años sin poder hacer el camino, sin estar con la Virgen de Regla del Pina acompañándola en su traslado tanto hacia el santuario como el domingo en su romería y esperemos que el año 2022 sea ese año de eclosión, de júbilo y de alegría de estar junto a ella, junto a la Virgen de Regla del Pinar. Bueno, pues nos encontramos aquí en la Avenida de Regla, en la Avenida de Regla donde Rocío tenía su casa estival, donde pasaba ya sus veranos y también muchos días a lo largo del año venía ella aquí con su familia, con su hermana Gloria, con su hermana grabador, pues venían ellos aquí a pasar. Está la casa de Rocío Grado que está pues muy cerquita, apenas 200 metros del santuario de Regla. Pues bueno, desde que ella nos dejó la casa se ha convertido en un ir y venir de seguidores, de admiradores, de personas que la sienten y van escribiendo aquí en esta pared, van escribiendo por sus mensajes de cariño, de afecto hacia ella. El mensaje que, por supuesto, Gloria pues no ha borrado ninguno de ellos, sino los mantiene, los cuida, porque es algo como el muro de la expresión sobre el cariño de su hermana Rocío, de nuestra Rocío. Aquí en el chalet de mi abuela Rocío, este año ha habido una novedad y es que un chico muy seguidor y amante de Rocío, pues ha hecho un dibujo precioso y bueno, y aquí pues se dijo que se podía firmar alrededor de Rocío. Llegando a algunos a pintarle ya en los ojos, en fin, alguna cosa que estaba fuera de lo que se pretendía, ¿no? Pues bueno, se restauró, se pintó un poquito y se le ha puesto esta chapa de metraquilato para que por lo menos perserven ese dibujo, esa cosa tan bonita que tenemos aquí, ¿no? Ya te digo, no se quita, no se borra ningún comentario, ninguna cosa, porque aquí todo lo que hay es cariño y amor hacia ella y Gloria así lo entiende y ella lo que hace es que cada vez que viene lee los mensajes nuevos, ella lo lee todo y se congratula, le entra ese orgullo de decir a mi hermana, a la más grande, pues la siguen queriendo, ¿no? Vienen de todos los sitios, de todos los países, de Buenos Aires, de América, de Barcelona, de Madrid, de Extremadura, de, en fin, de todos sitios, de Alemania y aquí hay muchísimos escritos de mucho amor y mucho cariño hacia ella, ¿no? Hacia Rocío Jurado. Ella que fue, es y será por siempre la voz del milenio, es la que nos ha dejado este legado y nosotros estamos muy contentos de pasar por aquí y de leer algunas cosas nuevas. Esta foto, este trabajo de este admirador, pues la verdad que merece la pena porque tiene una expresión, no es fácil pintar en una pared de ladrillo, pero él ha conseguido esta obra de arte aquí en la casa de mi abuela Rocío. Loquito por verte a mi vera, cariñito mío, mirando para el cielo supío que tengo una novia, señora y señores, que quita el sentido. Coqueta y elegante Que no hay quien pase por su verita sin piropearle Con tanto y tanto arde Que está bonita hasta cuando la despeina el amante Y me he enamorado, me he enamorado Yo me he enamorado De una gitanilla, bendición del cielo Que fue novia de un poeta marinero La viva imagen de su madre, el rosarillo Y el pelo negro de su padre, el nazareno Celo, yo tengo celos Que me envenenan cuando gritan a los vientos Que ahora es la novia del mar Tengo una novia, señores Que tan solo con mirarla Va robando corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!